Clásico, categoría Open Juke Junior, con ustedes, Academia Pirouette Ballet. Clásico, categoría Open Juke Junior, con ustedes, Academia Pirouette. Clásico, categoría Open Juke Junior, con ustedes, Academia Pirouette. Clásico, categoría Open Juke Junior, con ustedes, Academia Pirouette. Clásico, categoría Open Juke Junior, con ustedes, Academia Pirouette. Clásico, categoría Open Juke Junior, con ustedes, Academia Pirouette. Gracias.